buenos días sensualidades cómo están bueno no sé en qué momento del día vayan a ver este vídeo pero para mí ahorita son las 11 de la mañana me quedan las últimas horas en ciudad de méxico literalmente hoy me voy a españa y como bien les dije les voy a grabar toda mi travesía hoy empieza a ver ayer tuve una fiesta de despedida y la verdad es que me la pasé muy bien fue gente que quiero con todo mi corazón baile mucho reí mucho me despedí un hasta luego porque seguiremos viniendo a méxico por supuesto ahorita la verdad estoy muy cruda sexy y voy a ir a comer algo delicioso que ahorita les voy a decir exactamente qué es estoy un poco nerviosa porque les voy a confesar que compré vuelos a disponibilidad si no saben que es un vuelo a disponibilidad rápido les digo se supone que es un vuelo en el que está sujeto a espacio a que haya espacio en el avión para poderte ir espero tener suerte y poder irme ir hoy a españa si no va a ser una travesía de posiblemente mañana pero esperamos que nos vayamos hoy en fin esto es variando necesito desayunar y ahorita les voy a enseñar cómo desayunar ya les voy a enseñar lo que voy a desayunar antes de largarme al aeropuerto vean nada más qué rico una birria aparte son las 12 del día casi y hay gente que está seguramente de fiesta desde ayer seguramente y bueno provechito bueno sexys esta es la cara de alguien que va a viajar por 10 horas esperemos 11 y se desveló ayer no lo hagan no lo hagan gente en verdad se siente muy feo les voy a enseñar todo el equipaje que traigo es un chingo a ver cuánto chingados me cobran por facturar todo esto pero es que a ver les voy a enseñar son las dos maletas que les enseñe esta rosa esta dios mío a ver pero es que una es de todas las cosas de trabajo otra o sea puro trabajo dar talleres real deje toda mi ropa pues es que solamente traigo cosas de trabajo no podía dejarlas y ya así está la cosa si quieren ver lo que llevo en mis maletas que no es gran cosa la verdad les hice un vídeo aquí en youtube les voy a dejar el enlace en la descripción para que lo vayan a ver y bueno estamos esperando al uber para ir al aeropuerto me urge ir por un manicure también oigan ya estamos en el aeropuerto comienza la aventura esperemos que nos podamos ir hoy y me acabo de sentir como una criminal cri cri criminal porque tengo un dije de pistola que ya no lo han visto en redes sociales de hecho siempre me preguntan por qué tienes un dije de pistola porque me gustan están bonitas o sea está bonito el dije pues y me lo regaló mi papá además pero a ver me hicieron sentir aquí la narcosatánica porque me lo quitaron y se tardaron en revisarlo y que tienen un procedimiento que cualquier figura en forma de arma aunque sea un pinche joya lo tienen que revisar pero bueno ya se pasó ya mejor decidí quitármelo por el momento capaz que llego a madrid y van a pensar que ya llegó la hija del chapo verdad entonces pues bueno en esas andamos hasta aquí mi reporte joaquín llegué a madrid a ver tengo una cara de destrucción o sea bueno pero les voy a contar pasaron muchas cosas después de lo de la pistola lo que siguió es que casi no me iba las no se acuerdan que les dije que había comprado vuelos a disponibilidad bueno básicamente ya no había disponibilidad en el avión para que yo volará y lo iba a intentar el día de mañana pero a una chica se le olvidaron sus papeles estaba ya al lado de mí y yo era la que seguía en la lista de espera entonces gracias a que esa mujer olvidadiza mujer como yo no la juzgo no la juzgo porque yo soy igual se le olvidaron sus papeles ya estoy así que pues ya la neta es que me voy a dar un bañito me voy a descansar un poquito porque estoy en verdad muerta y ya le seguiré grabando mis anécdotas por acá ahorita mientras descanso voy a buscar algunos y hay sexis que barbaridad me puse roja no sé por qué no sé por qué a ver la verdad es que me siento súper nerviosa saben que me siento como un ratoncito indefenso y yo soy una gata y ahora soy un ratón pero ya pasará y les amo con todo mi corazón síganme todas mis redes sociales aquí se las pongo y nada también acuérdense que tengo libans así que también pueden seguir por ahí y pues ya les amo con todo mi corazón y ya les iré reportando y les iré enseñando madrid pero quería que me acompañara en mi aventura en el aeropuerto ah y cuando llegué aquí a madrid no me dijeron nada por la cantidad de kilos de pitos que traigo este así que bueno todo bien les amo me voy a descansar y